¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y estoy súper feliz de que estés aquí. Estamos una vez más en la cocina nueva que amo. El día de hoy les voy a enseñar todo, 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 hasta el último rinconcito de toda esta cocina. Les voy a enseñar cómo tengo todo organizado para que todo sea más práctico, qué utensilios uso, todo, 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 todo lo van a ver aquí en este video. Así es que quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte a este canal, picarle a la campanita de notificaciones para que estés oficialmente en Flower y estés atento a todo lo que está pasando en este canal. Quédate hasta el final del video porque va a haber una sorpresita por ahí. Vamos a hacer un sorteo aquí, va a ver muy suave que estoy segura que les va a encantar. Pero bueno, continuaremos viendo este video. Espero les guste mucho. Vamos a ver la cocina. No sé si se acuerdan el mueble gigante que teníamos antes. Estaba hermoso, yo lo había pintado y todo, pero ocupaba mucho espacio. Se ensucia mucho. Entonces este se me hizo muchísimo más práctico. Y aquí ponemos todo lo esencial que tenemos que estar agarrando todo el tiempo aquí en la pastelería. Tenemos aquí primero las bases que utilizamos para tomar fotos. Aquí tenemos todos los libros. Estos son mis libros favoritos. Aquí tenemos escritas todas las recetas, libretas, universitarios. Creo que todos crecimos con una libreta universitaria. Entonces aquí están todas las recetas. Tenemos aquí dos de mis meses giratorias. Y luego vean, compré estos cuatro botecitos que me encanta que se vean iguales porque amo que todo se vea igual. Entonces aquí tenemos todas las espátulas, todas, todas, todas las espátulas. Aquí tenemos todos los scoops de diferentes tamaños y diferentes colores que son para las galletas. Aquí tenemos más espátulas y más espátulas. Aquí tenemos los cuchillos. Y las cucharitas que usamos para hacer todo el drip. Tenemos más utensilios que las tijeras, que el rollo de fondant, que la brochita, que el cuchillito. Acá tenemos todos los whisks, miren, de diferentes tamaños. Qué chiquitos, qué medianos. Aquí en estos vasitos tenemos los pinceles que son para hacer detallitos, para hacer las imágenes, varias cosas. Y aquí tenemos todo lo que es para fondant, que es el exacto y todas las herramientas para hacer decoraciones de fondant. Aquí abajito tenemos más bowls, pero estos son de plástico, que son que se pueden meter al micro. Tenemos bowls de cristal y tenemos los trastazos para medir. Vean este arco precioso, hermoso. Amo los colores, los colores combinan con los colores del papel tapiz que me encanta. Ahorita les platico la historia del papel tapiz. Ya saben que estamos abriendo, también remodelando una pastelería aquí en la ciudad de Tijuana. En el local va a haber muchos arcos, igualitos a este. Este arco es especial porque estará en la pastelería, así es que después los espero ahí en la pastelería. Esta parte me encanta. Pusimos estas repisas que se pusieron como invisibles, o sea, porque no tienen como estos ganchitos que tienen muchas veces. Porque yo quería que luciera muchísimo el papel tapiz. El papel tapiz no saben cómo tardé en encontrarlo porque yo quería, no fuera el típico o el que está en todas partes, que es muy bonito y es hermoso. Don't get me wrong, me encanta. Pero quería algo más diferente, más colorido. Entonces me fui por este papel tapiz que es como un terrazo moderno porque tiene colores como un rosa fuerte, un rosa clarito, un azul y hasta como toques de negros. Me encantó cómo quedó, cómo le queda al refri todo. Esta también es una de mis partes favoritas porque tenemos a mi cafetera hermosa que se llama Blanca Smig. Es preciosa. Aquí me hago mis espressos todas las mañanas. Ah, esta cafetera es hermosa. Hace todas mis mañanas. Porque aparte soy bien cafetera, no los había platicado, pero soy muy cafetera. Esta batidora, ya la conocen, es carlota, es preciosa. Amo que combinan perfecto con la cocina, junto con el refri. No, 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 es que vean este refri. No, 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 no lo supero y no lo superaré nunca. Pero no nos adelantemos, sigue lo que está aquí abajo. Vamos. Bueno, este es el primer cajón. Un pequeño detalle, todavía no hemos terminado las repisas, ¿ok? No más había una, entonces la llevé para que la cortaran, pero pues no me la alcanzaron a tener a tiempo. Entonces vamos a poner varias repisas aquí con cada tamaño de cada caja que usamos aquí en la pastelería. Que luego se las enseño ya que queden. En este cajón tenemos todo lo que necesitas para embetunar. Vean todos mis alizadores. Este es el alizador para emparejar. Este es el alizador que usamos para limpiar las superficies. Tenemos los alizadores de fondant. Tenemos los alizadores que son para hacer las rayitas de los pasteles. Tenemos varios alizadores. Tengo aquí mi alizador favorito que ya sé que me los han pedido mil veces que los ponga a la venta. Próximamente estarán a la venta, no se preocupen. Se los juro que van a conseguir esto. Quédate viendo al final de este video para ver cómo te puedes ganar uno de estos alizadores antes que esté a la venta, ¿ok? Entonces, les sigo platicando. Aquí tengo mis reglas estas para medir. Me encantan, las uso muchísimo. Son de Telebaker. Y si quieren ustedes conseguir estas reglas que la verdad no pensé que las iba a usar tanto y las uso muchísimo. Tengo aquí también mis alizadores de mi amiga Dani Orsan de Decorando Pasteles. Me encantan. Estos también le dan un look padrísimo a cualquier pastel, ¿ok? Para que los gusten. Pero bueno, este es el cajón de El Embetunado. Aquí, vean, me encantó cómo organizamos. Compré estas cajitas que simplemente está súper fácil para agarrar cualquier cosa. Aquí tenemos más alizadores que usamos para... Salizar. Y luego aquí tenemos todas nuestras tazas de medir, nuestros cucharitas, todo lo que tenemos que igual tener a la mano. Aquí está. Aquí tenemos todas nuestras básculas, vean. Aquí las guardamos. Básculas, básculas, básculas. Así que aquí atrás están guardados todos los moldes que tengo. Mira, tengo estos moldes que son para hacer todas las figuritas de chocolate, las esferitas. Mira, también para hacer esferas. Este que se acuerdan que son con el que hicimos las oreos. Las oreos cubiertas de chocolate. Tengo miles y miles y miles de moldes, pero me encanta que están súper prácticos. Y no están todos por todos los lugares, porque luego de repente ya no los encontraba. Entonces aquí quedaron bien organizaditos. Soy la máster de la organización, quiero decirles, eh. Luego aquí compré como estos separadores, que se me hizo súper práctico, porque vean. Aquí guardo los moldes de los cupcakes. Como siempre estamos horneando cupcakes, están súper al alcance. Y también tenemos aquí nuestras tablas de picar. Tengo estos, mira, cortos que compré para cuando tengamos que poner charolas calientes sobre algún mesón. Ponemos este primero y luego ponemos la charola para que no se nos den las mesas, obvio. Y luego aquí tengo mis coladores y más coladores y más herramientas que utilizamos aquí en la pastelería. Esta es la cajita de los matizadores. Tengo todos mis contenedores ya con los matizadores que yo utilizo, que son el plateado, el dorado y el cobre o rose gold. Tengo mis píxeles que son específicamente para matizadores y aquí siempre los estoy reutilizando, porque pues si los lavo, se pierde muchísimo matizador. Entonces siempre los tengo aquí tapaditos cuando los voy utilizando. Acá tengo todos los mason jars que utilizo para hacer los pastelitos en mason jars. No sé si los han visto. En estos hago las degustaciones de pasteles, entonces aquí hacemos, se veas de cuenta todo el pastel. Quedan bien bonitos y saben bien ricos. Entonces aquí tenemos todos los bowls. Y luego aquí tenemos todo el área de decoración de fondant. Mira, aquí tenemos esta cajita donde tenemos todos nuestros tapetes de silicón. Aquí en esta cajita tengo los cortadores que más utilizo, que son pues los circulares. Aquí tengo todos, que son los de flores. Tengo estos que también utilizo muchas veces, el de las conchas. Vean, ¿quién se acuerda de cómo hicimos las conchas de unicornio? Que luego les voy a hacer otro video de cómo hacer conchas, ¿ok? Voy a ir sacando para que vayan viendo, ¿eh? Y aquí en esta caja tengo más decoraciones para fondant. Mira, tengo más moldes, tengo los moldes de Lego. Tengo números, diferentes números. Y en cada bolsita está como los que van de cada tipo de cortador, ¿no? Aquí tengo estos moldes de silicón, más números, la Hello Kitty, más números. O sea, diferentes tamaños de números. Tengo los ojos de unicornio. Tengo esta que me encanta cuando estoy pintando algo con color vegetal. Esto me ayuda muchísimo. Esta paleta. Tengo los stencils, mira. Aquí con este, con este stencil es con el que hacíamos el papel de baño, no sé si se acuerdan. Pero sí, aquí es donde tenemos todo guardadito y organizadito. Que es súper padre tener todo organizado. Porque cuando lo necesitas, sabes específicamente dónde está y no lo andas buscando como loca. Aquí abajo también tengo mi cajita donde tengo mis sweet stamps. Que son todos mis stencils para hacer, mira. Los números, las letras. Que también se van a poder ganar uno de estos. Igualito de estos sweet stamps, ¿ok? Así es que quédense al final del video para que veas qué tienes que hacer para ganarte. Ya sea un sweet stamp o el alizador o todo. Ahí van a ver. Ahora, oficialmente les presento a Rosalía. Rosalía, les quiero platicar algo que cuando empecé con los videos, yo, mi sueño era tener un smeg rosa. No tienen idea. Hasta que por fin tenemos a Rosalía. Muchas gracias, smeg, por hacer este sueño realidad, de verdad. Así es que ahora se los voy a enseñar. Ahorita no hay nada, ¿ok? Quiero que vean que no hay nada, pero quería enseñarles cómo viene el refrigerador. Es precioso, vean. Tiene un cajoncito aquí, aquí tiene para que pongas tus botellitas y puedes poner los separadores como tú quieras. Yo ahorita nomás tengo agua mineral, pero ¿cómo es nuevo? No lo he rellenado. Próximas semanas les voy a enseñar el tag del refrigerador para que vean cómo se ve lleno de pasteles y de macarons y de betún. Está bien suave. Pero vean, aquí también está el congelador. Ahorita no tengo nada, de verdad, porque quería que lo vieran así completamente. Mira, tenemos parásitos con hielos. De verdad que este refri estará conmigo por el resto de los siglos. Soy demasiado feliz. Está lo máximo, es el mejor refri del universo. Esta esquina también me encanta, no tienen idea, porque aquí es el área de decoración. Les voy a decir una cosa, me falta poner unas tres repisas más. Me falta poner otra repisa aquí que está marcada, pero hubo uno que otro tema ahí de construcción que ahí luego se los platico. Si me siguen en mis historias, van a ver más cosas de cuando estábamos haciendo este set. Así es que para que vayan, se suscriban al canal si no lo has hecho todavía. Aquí tenemos nuestro microondas hermoso, preciso, que ha estado con nosotros también muchísimo tiempo. Y aquí es donde derretimos el drip, donde derretimos chocolate, donde calentamos betún, donde hacemos bastantes cosas. Aquí va a haber más repisas, como les comentaba. Así es que después ya también se las enseño, ya que estén las repisas con decoraciones. Tengo la base de mi amiga Ayesha de Baking Day. Vean qué base tan preciosa. Aparte le queda espectacular a la cocina nueva y me encanta. Y ahí siempre tenemos dos bases giratorias más. Vamos a tener todos los sprinkles que tenemos. Ahorita nomás puse estos, pero aquí van más repisas. Ok, van dos repisas más para arriba y va a ser aquí el área de decoración. Para cuando tú estás haciendo un pastel, llegues aquí, escojas tus sprinkles que necesitas o lo pongas. Aquí tienes tu base giratoria, lo metes al refri y listo. Y se acabó. Práctico, organizado. Amo la organización y ser práctico y eficiente. Y hacer pastel. Pero bueno, les enseño lo que está aquí adentro. Los cuchillos más largos que estos los usamos para cortar chocolate, para cortar pasteles. Este lo utilizamos para trocear Oreo. Y aquí tenemos unas... Ahorita nos están pidiendo muchísimos pasteles de graduación. Entonces aquí los tenemos a la mano estos juguetes que conseguí. Igual si quieren, díganme y se los puedo mandar. Pero estos quedan perfectos en los pasteles de graduación. Pero aquí los tenemos a la mano por ahorita. Aquí tenemos, mira, vean, este cajón que es de puros listones. Les quiero platicar que mi abuelita se dedicaba a hacer moños. Ella hacía moños y se los vendía a tiendas, a fábricas. Ella era toda una empresaria de moños de niños. Entonces tiene toda su casa llena de listones. Entonces me regaló todos los listones. Y aquí tengo algunos, ¿ok? Pero estos los utilizo para sellar bolsitas, para bases, para pasteles, para muchas cosas que sacan muchísimo de la puro. Entonces aquí tenemos nuestro cajón de listones. Este también me encanta porque está súper organizado. Pero vean, aquí haz de cuenta que cuando vas a decorar un pastel, sacas esto. Tenemos las dullas grandotas, veas aquí. Tenemos la hoja de oro, la hoja de plata. Tenemos todos los couplers, varias herramientas. Tenemos alfileres y exactos. Tenemos todas estas que, Dios mío de mi vida, las tengo que organizar. Perdónenme la vida, pero por lo general siempre están así paraditas todas, todas, todas. Es que sabes que ya son muchas. Tengo que cambiar esta caja. Tenemos las cintas de medir, tenemos más couplers. Y esta es... Entonces se cuenta que cuando está el día siempre está aquí. Entonces puedes llegar y tú agarras tu duya, la que tú necesitas, tu coupler. Y listo. Fácil, al alcance. Aquí tenemos todos los colorantes. Entonces se cuenta que aquí es que siempre está. Que ya después al final del día se guarda. Tenemos todos los colores que utilizamos. Tenemos el jarabe de maíz que utilizamos para el drip. Tenemos el extracto de limón que utilizamos para el matizador. Y aquí está todo al alcance. Luego aquí también tenemos el film que utilizamos bastante. Que me encantaría que hubiera otro invento para no utilizar plástico. Y tratamos de usarlo lo menos posible, pero pues tenemos el film. Acá que es donde no está tan fácil de agarrar las cosas. Puse los moldes que casi nunca usamos, pero sabes que necesitas, ¿no? Tenemos los moldes cuadrados, tenemos algunas rejillas, separadores. Que igual están organizados, están fácil de agarrar, pero no siempre los utilizamos. Entonces no están tan al alcance. También tenemos nuestro procesador de comida y el brazo. Abajo aquí tenemos todos nuestros fondants. Mira, aquí en este topper tengo los fondants separados por colores que ya voy pintando. Tengo mi fécula de maíz y mi CMC, que es lo que necesito para hacer las decoraciones. Y tengo mis fondants por colores. Este, pues digo, perdónenme, es una pastelería y le pasan cosas. Pero tenemos el fondant rojo. Tengo el fondant negro, que es de Satin Ice, que me encanta. Y aquí vamos agarrando todo el fondant. Y allá abajo tengo más ollas y moldes que no siempre estamos necesitando. Este cajón es mágico, porque aquí tengo todo lo que se necesita para estaquear o hacer de pisos un pastel, ¿ok? Tengo ya sea mis palitos, que le sacamos punta. Tengo los sacapuntas. Tenemos el tape floral, que es para poner las flores en los pasteles. Tengo estos, que son los cuadritos que uso, que igual tienen todos los cajones, que son para que no se te mueva el pastel. Tenemos también todo lo que es para hacer decoraciones con papel de arroz. Que, por ejemplo, son estos palitos, que son picadientes. Pero todo está al alcance, ¿sabes? O sea, todo está organizado, ¿ok? Tengo mi termómetro, que es para tomarle la temperatura al drip, el termómetro láser. Que igual, si tienes duda de algo, les voy a dejar algunos links aquí abajito para que sepan dónde los pueden conseguir, ¿ok? Tengo mi martillo. Tengo el soplete, que también es para hacer decoraciones. Y tengo estas pinzas tenazas, que son para cortar cosas mucho más filosas, como un PVC o como un palito de madera. Amo este cajón. Hace la vida muchísimo más fácil, ¿ok? De verdad. En esta puerta tenemos todo lo que es de plástico, ¿ok? Que también necesitamos al alcance. Tengo todos mis refactarios que igual, para hacer drip, para revolver betún. Aquí, obviamente, los reciclamos, ¿sabes? O sea, los usamos bastantes veces. Y aquí tengo mis papeles redondos encerados que ya tengo. Tengo de 6 pulgadas, de 8 pulgadas y de 10 pulgadas. Y eso es súper fácil. No saben lo práctico que es tener esto, para no tener que estar cortando el papel encerado. Y con esto simplemente lo cortas. Más bien, ya viene cortado, se lo pones en el fondo del molde. Y así lo horneas. Es mucho más fácil, ¿ok? Aquí también tenemos más refactarios. Mira, estos que son. Tenemos aquí todas las tapaderas. Y esto es el área de toppers, ¿ok? Si alguien viene algún día y se lleva un topper, aquí va a estar. Y aquí me lo regresa, ¿ok? Aquí tenemos las mangas lavadas que puedes agarrar. Entonces, das cuenta que llegas, agarras tu manga y agarras tu duoyaki que ya guardé. Pero así es más fácil para decorar pasteles. Es muchísimo más práctico. No tiene idea que tan práctico es. Tenemos las mangas. O sea, una vez que ya no hay de aquí o ya que se usaron todas, tenemos más mangas nuevas. Tenemos el chocolate, que este es el que uso para hacer el drip. Que me encanta para hacer recetas. Tenemos más chocolate para derretir. Tenemos chicles. Aquí tengo, esta es la cajita de los chocolates. Cuando hago barks y que me sobran pedacitos. Haz de cuenta que los voy juntando por colores. Y luego ya los vamos derritiendo para no hacer un tiradero y un desperdicio. Entonces, así vamos reciclando, rozando y los separamos por colores. Aquí, por último, tenemos esta batidora gigante. Que nos sirve muchísimo para hacer el betún. Porque, pues, hacemos mucho betún y muchos pasteles. Entonces, esta batidora nos ayuda a hacer todo muchísimo más industrial, muchísimo más rápido. Entonces, aquí tenemos esta en esta base. Tenemos la batidora. Se sube, se baja. Y aquí podemos estar trabajando. Tenemos esta herramienta también que nos sirve para cernir todo el azúcar y hacer tu vida muchísimo más fácil. O sea, esto. Les dejaré también el link aquí abajito. De todo, de muchas cosas que han visto en este video. Les dejaré el link aquí abajito. Pero, eso es todo. Estoy muy feliz que ya por fin vieron. No le hagan mucho caso a esta esquina porque faltan dos, tres repisas. Flowers, pues, espero que les haya gustado mucho la organización de la cocina. La verdad que le pusimos extra atención a cada uno de los detallitos dentro de esta cocina para que funcionara y para que a ustedes les guste y para que se vea preciosa en cada uno de los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora, por seguir viendo este video y por ser un flower oficial y por seguirnos en todas las cuentas que tenemos aquí abajito, estamos haciendo un sorteo internacional. En este sorteo van a poder tener mi alisador hermoso favorito que próximamente estará a la venta, pero yo creo que todavía falta un poquitito. Así es que serás el primero en obtener el alisador oficial Dani Flowers junto con el kit para embetonar. También que es este alisador un poquito más cuadrado y tu espátula angulada. Dani Flowers es el primer kit de alisamiento, de embetonamiento que va a salir en el mundo oficialmente de Dani Flowers. Así es que podría ser el primero que cuente con todos estos artefactos de pastelería. Y también te vamos a sortear este paquete hermoso de Sweet Sam. No sé si hayan escuchado de esta marca, pero me encanta. Puedes hacer unas cosas fabulosas. Les voy a enseñar lo que viene aquí en este kit. Vean qué bonito. En este kit está todo lo que necesitas para hacer. Mira, estos son los ojos de unicornio, estos son unos snowflakes y lo más padre es porque estos los pones sobre el fondo, se marcan y luego los trazas. Entonces, unos dulces para navidad, esto también lo puedes usar en navidad, esto también lo puedes usar en navidad. Estos pinceles que son excelentes para delinear. No manches, estos pinceles son calidad pura, ¿ok? Y esto es lo más padre porque son los templates. Haces de cuenta que tienes aquí las letras y tú las pones sobre el pastel y luego las pintas junto con estas pinturitas de Edible. Aquí está todo el kit junto con el kit de estampado. Para entrar en este sorteo internacional, este giveaway, tienes que estar suscrito a este canal, tienes que picarle a la campanita de notificaciones, tienes que darle like a este video. También tienes que dejarme tu comentario aquí abajito de qué es lo que harías con estas cosas hermosas de pastelería si te las ganaras. Después, tienes que ir a mi Instagram, darle like a la foto que voy a subir ahí, dejarme tu comentario y tus redes sociales para saber cómo estás y que nos sigues en todas las redes sociales. Y por último, tienes que ir a Facebook, dejarme tu like para que oficialmente estés en el sorteo internacional de la nueva cocina de Rally Flowers. Gracias Flowers hermosos por estar aquí, mucha suerte, los veo la próxima semana para anunciar al ganador y ahora sí, nos vemos la próxima semana. Adiós.